Muy buenas Geeks, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal Soy TheGeekyBee y hoy estoy aquí con ustedes para compartir lo que vendría siendo un nuevo unboxing Bueno, pues ya estoy atrasado, tengo unboxings acumulados, no había tenido tiempo Este cubo salió hace más de 3 o 2 meses al mercado, pero no me importa nada Lo importante es que aquí estamos y tú estás aquí presente, así que gracias Prepárate, porque vamos a comenzar Bien Geeks, pues que tengo aquí, tengo un cubo chiquitillo, tengo un cubo de tamaño normal Y tengo un cubo rosa ¿Qué es esto? Bueno, son todos Bulk 3 Bien, ya sabes lo que vi a la continuación, ya tienes una idea, la verdad, sí, exactamente yo sé Estoy atrasado, para eso es Low Book Bueno, aquí tengo el Bulk 3 Mini Un cubazo, pueden ver este desempeño, este cubo es impresionante, en serio Con este cubo, mi mejor tiempo y eso que yo no sé en Speedcuber es de 21 segundos ¿Ok? Un buen cubo Bastante complicado si tienes manos grandes, en mi caso tengo manos grandes Yo tengo las manos más grandes que gente que es mucho más alta que yo Yo mido 1.71, la vez pasada comparé mis manos con la persona que mide 1.93 Y resulta que tengo las manos más grandes que él O sea, es raro Bien, tengo aquí el Bulk ¿Qué lo inició todo? El común El corriente El primero Y aquí la belleza ¿Vas a ser un cubo clásico? Pues para mí es el cubo clásico, ¿no? Hubo un tiempo en el que el Bulk, el Moyu GTS versión 1 y el Gantt 5.6 Advance Eran la triada, eran la mejor cosa para una navidad Yo creo que eso fue hace dos años Hoy en día el tiempo ha avanzado, ya tenemos mejores cubos Sin embargo, este aquí es un clásico Bien, por último Este mismo lo tengo acá Lo montamos aquí, es un cubo de edición limitada Creo que solamente existen mil cubos como este a nivel mundial Y tengo la gran fortuna de poderlo tener dentro de mi colección Este es un Bulk 3 versión Coral Es hermoso Yo también tengo la pulsera que viene con este cubo Tengo el pin que viene con este cubo Y pues, así es Es una belleza Es un cubazo de edición limitada Cualquiera lo tiene, obviamente Y estos tres están aquí para abrir paso A la nueva generación Y sí, así es Ya lo sabes, tienes toda la razón Vamos a quitar el YouTube por acá Vamos a dejarlo Para que se vean sus lentes Ahí Bien Este cubo Lo hemos estado esperando Yo personalmente no lo tenía Por razones de descuido Y aquí lo tenemos De Bulk Power Bien El Bulk 3 Power ¿Qué hay de especial en este cubo? Bueno, pues en realidad muchas cosas Mis queridos amigos La caja La podemos ver Una caja simple Las cajas de Bulk Para mí siempre han sido las más elegantes De hecho, fueron los primeros En innovar en cajas Después vinieron todos los demás Como copiones, ¿no? Bien Pues Aquí tenemos que es de Keygitoy Las tres versiones Negro Vaso blanca Y stickerless Y este precisamente es Stickerless ¿Por qué? Porque no tengo ningún Bulk Stickerless Así que este será el primero Bien, tenemos como cinto Por aquí atrás Y a la hora de abrirlo Pues No nos hace más Que simplemente complicar Un poco el unboxing Y obviamente aquí Dice con toda su belleza Y esplendor Bulk 3 Power ¿Ok? Para que sepa lo que tienes En tus manos Bien Este no es la versión magnética Porque sinceramente Soy de la opinión De que los cubos magnéticos Están sobrevalorados ¿Ok? No me gusta mucho Además yo no soy speedcuber Como que digamos Engasado Pero Hay gente que se me emociona mucho ¿Eh? Yo no los culpo Bueno, en fin Aquí estamos Bulk 3 Power Sí, mucho tiempo de espera Sí, estás hablando Que esto pase tres meses Bueno, no me importa Al fin Yo lo tengo en mi canal Y lo voy a estar esperando Desde hace mucho tiempo Y espero que tú también Por supuesto Está la venta En the GQ Store Bien La abrimos acá Vean Esa belleza Papu Mamo Usted Que ama los cubos Mira esta belleza Ay Yo no digo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Compárense ¿Por qué? Bueno Ya mucho Ya mucho Me he emocionado Bueno En fin Uh La La Bien eso Cada vez Es mejor Vamos a ver Eso Bien Que buen diseño De caja No les digo Es que en serio Kiji Es otro rollo En serio Cuando sacaron El cubo Este El pentacle Y otros cubos Que venían Una como Cosa En serio Impresionante Y barquilla Es lo máximo Creo que estoy dedicándole mucho tiempo a la caja Bueno En fin Ya tiene la caja Un diseño impresionantemente hermoso Por supuesto Tenemos aquí una base Que es como de espuma Y Tenemos Una Tapadera Quiero explicar para que es Porque yo creo que Bueno De hecho Hoy en día Ya todo el mundo lo sabe Bien Dejemos esto por acá Aquí tenemos Accesorios Paquetes de accesorios ¿Qué es lo que nos incluye Es tu belleza? Vamos a ver Que hay por acá Y Tenemos Número uno Al siempre guapo Siempre sexy Mats Valik Ok Tenemos por aquí La autenticidad Su happy hubie Su firma Etcétera Tenemos Val 3 Power Y no es nada más Que una coleccionable ¿No? Tenemos aquí Un código QR Igual No es nada más Que una promocional Tenemos aquí Val 3 Power Las competencias De hasta 450 dólares En competencias O si algún día Rompe SNR Con un Val 3 Power Pues podrían dar Un buen premio Aquí también tenemos A Mats Enseñando a resolver el cubo Tenemos un sticker Por supuesto De Val Hour Y tenemos aquí Lo que me parece es Un pequeño paño ¿Para qué lo usaré? Para limpiar mis lentes Porque sinceramente No lo sé Wow De Val Es bastante simple Es un paño No sé si las demás versiones Lo traen No sé ni siquiera Si se puede ver Aquí Le dice el nombre Creo que sí Así que este paño Sinceramente No lo he hecho sentido Pero puede ser Que para algo funcione Bien Entonces Aquí tenemos esto El cubo No es nada complicado Llegar a él Bien Viene lubricado Pero no en exceso ¿Ok? Y por último Para los que se preguntan ¿Para qué rayos es esta tapadera blanca? Y no lo han visto todavía Resulta que la WCA Porque es un cubo para competiciones Porque es un cubo profesional Proibió Que para resoluciones Así eras Los cubos tengan logotipos En el centro Porque favorece A la memorización De los mismos Entonces Pues Kiji Dijo Bueno Tienen razón Entonces No hay ningún problema Si ustedes en el WCA No quieren usar mis cubos Pues yo les enseño Cómo está la facha Y Pusieron una tapa de extra Para que a la hora de la competición Pues tú vengas Y cambias tu centro Y se acabó Así de siempre Bueno Esto es lo que tenemos Y ahora sí El desempeño Del cubo Bueno ¿Cuánto tiempo Lo hemos estado esperando? Yo particularmente Desde hace mucho tiempo Me emociona mucho Supuestamente es mejor Que este Obviamente Tendría que ser así Cosas básicas Que yo veo Es que Yo estoy Al más atrasado En el diseño de cubos Perdonen Es que estoy desactualizado En el video Antes de hoy Yo mostré El Yushin Wando Y me emocioné Por la superficie de contacto ¿Se recuerdan? Yo creo que lo dije Bastante veces ¿No? Pero vean esto Aquí también tenemos Poca superficie de contacto Entre las piezas Pueden ver Por acá Como que los mismos dientes Que tenía Yushin Wanlong O sea No es una pieza recta Sino que es como curvada Tiene dos curvas aquí Igual sucede con todas Entonces eso favorece Al giro del cubo Y realmente tiene un giro Impresionante este cubo Bien Hoy sí Vamos a ver Cosas básicas ¿No? Yo siempre digo Corte de esquina Está súper sobrevalorada Pero a la gente le gusta verlo Así que lo vamos a ver Bien Corte de esquinas Línea con línea Obviamente lo va a hacer Mitad Epa ¿Qué pasó? Mitad Estamos ya Vamos a ver Por acá Línea con línea Eso Mitad Epa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Será que viene muy tenso mi cubo? Cuando no hemos hecho el breaking in Puede ser que no hemos entrado todavía A las intimidades del cubo Tal vez el corte de esquinas Como yo les digo Está sobrevaloradísimo No hay que poner tanta atención A corte de esquinas Como mucha gente cree Que es importante poner la atención Así que la mejor manera de poderlo ver Es como un sol ¿Qué les parece? ¿Hacemos un sol? Bueno pues a mí me parece que sí Por supuesto Por favor chicos Vamos a ver ¿Qué tal nos va? El primer sol con este cubo Dejo el algoritmo en pantalla Y es el siguiente ¿Ok? 2 U R2 U' L2 V2 U V2 L2 2F U' L2 V' D2 F' U2 L2 D V2 R' U' L2 ¿Ok? Listo Vamos a tener aquí Segundo de inspección Vamos a colocar aquí Nuestro timer ¿Ok? Y creo que este sol Va a ser un sol Bastante bueno Siento que la fuerza Está conmigo ¿Listos? 1 2 Y 3 Bien Buen sol Hice Por aquí pueden verlo Vete Por favor Por favor muestra mi tiempo Güey ¿Pueden ver? 21.98 segundos Un buen tiempo Un buen tiempo Un buen tiempo Mi mejor tiempo oficial Es de 22 segundos Así que lo superé Está bien Es un buen cubo Ojo Corre Corre Es un buen cubo No lo voy a negar No lo voy a negar Pero Para estar seguros de ello Voy a hacer un sol Con el balka anterior Solamente para probar El algoritmo que vamos a utilizar Para este sol Es el siguiente V2 V L2 U L2 V2 D' L2 U R2 F' R2 D2 V2 D' R D' L D2 F Ok Vamos a tener un tiempo De inspección de 15 segundos Para que nos topamos por acá Y yo creo que estoy listo ¿Ok? Bien Vamos Una Perfecto En sus marcas ¿Listos? Bueno Uy que mal En fin 29.82 segundos Si Eh Si Ok Ustedes ya saben Yo soy FitCuber Pero en fin Pudieron Pudieron ver el desempeño De los dos cubos Eso es lo que me interesa a mi ¿Ok? Sinceramente Este tiempo Ya llevo mucho tiempo Usando este cubo Y creo que no se le puede comparar a este El VAT3 El VAT3 Power Sin duda alguna Uno de los mejores cubos Que he podido probar De hecho Hasta antes de probar este cubo Yo había estado alardeando De lo bueno que era El Yushi Walong ¿Ok? Pero creo Que ahí se nota la diferencia Entre un cubo De gama alta Pero de mala marca O sea Una marca que no es tan reconocida Y un cubo De gama alta De marca 100% Reconocida Como lo es Kiji Con el VAT3 Power Bueno Eso es mi review Eso es mi unboxing Eso es lo que opino de este cubo Ya viste el sol Ya viste todo lo que hice Gracias por estar atento a mi canal Por favor no te olvides de suscribirte De darle me gusta De compartirlo con tus amigos Y por favor Déjame en los comentarios Que te pareció Que otro cubo te interesa Etcétera Bien Soy el de Geekyube Les mando Un beso ¿Qué es eso? ¿Ven? ¿Qué es eso? Bien Y nos vemos a la próxima Bye, bye